Me preguntan que por qué repito la definición, por ejemplo, de ácido en las siguientes entradas, ácidos grasos, ácidos nucleicos. Es fácil, porque no todos siguen los programas a diario y luego buscan la palabra que les interesa en el audio correspondiente. Y este audio debe ir completo, con la definición. Definición de ácidos nucleicos, de la web definición.de Se denomina ácido a aquella sustancia que, en disolución, incrementa la concentración de los iones de hidrógeno. Cuando los ácidos se combinan con las bases, permiten el desarrollo de sales. Entre los diferentes tipos de ácidos aparecen los ácidos nucleicos. Se trata de polímeros que se forman a partir de ciertos monómeros que se relacionan a través de enlaces fosfodiéster. La seguidilla de estas uniones permite el desarrollo de extensas cadenas que pueden incluir millones de monómetros. Cabe destacar que un polímero es una macromolécula compuesta por múltiples monómeros que son moléculas de menor tamaño. En el caso específico de los ácidos nucleicos, son polímeros formados por monómeros que se unen mediante enlaces fosfodiéster, una clase de enlace covalente. El ácido ribonucleico, ARN, y el ácido desoxirribonucleico, ADN, son dos tipos de ácidos nucleicos. Estos ácidos guardan y transmiten los datos genéticos de los seres vivos. En el caso del ARN, se compone de una cadena lineal de ribonucleotidos que puede encontrarse en las células eucariotas y en las procariotas. El modo de construcción del ARN y de otras sustancias que forman las células se encuentra en el ADN, que alberga las instrucciones vinculadas a la genética. Lo que conocemos como gen, de hecho, es un segmento de ADN. Más allá de sus funciones, es posible diferenciar entre estas clases de ácidos nucleicos por su masa molecular, en el ARN es menor que en el ADN. Sus tipos de cadena, lo habitual es que el ARN sea monocatenario y el ADN bicatenario, sus bases nitrogenadas y sus glúcidos. La información genética se encuentra contenida en las bases nitrogenadas, las cuales tienen una estructura cíclica de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Algunas de ellas son la adenina, la guanina y la citosina. Se reconocen dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas, que derivan de la purina y de la pirimidina, respectivamente. Cuando se habla de la estructura de los ácidos nucleicos, se hace referencia a su morfología, y ésta se estudia en profundidad con ejemplos como el ARN y el ADN. Gracias a la observación de esta estructura en detalle, es posible dar con el código genético. El concepto de código genético, por su parte, es el grupo de reglas que se obtienen cuando se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN. Se trata de una especie de glosario en el cual quedan establecidas ciertas equivalencias entre el lenguaje de las proteínas y las bases nitrogenadas del ARN. Se reconocen las siguientes características generales del código genético. Es universal, dado que prácticamente todos los seres vivos lo usan a excepción de algunos tripletes en bacterias. Cada triplete posee un significado particular, por lo cual no presenta ambigüedad. Cada triplete puede indicar una terminación de lectura o bien codificar un aminoácido. Cada aminoácido tiene varios tripletes. Ningún triplete comparte bases nitrogenadas con otros. Su lectura es unidireccional. Retomando la estructura de los ácidos nucleicos, cuyo desarrollo se basa en el modelo de los científicos, Francis Crick y James Watson está dividida en las siguientes cuatro partes. Primaria, si partimos de las cadenas que conforman el ADN, la estructura primaria se define como la secuencia de bases nitrogenadas de cada una de ellas. Secundaria, se trata del grupo de interacciones que tienen lugar entre las bases nitrogenadas. Terciaria, tomando en cuenta los límites de tipo estérico y geométrico, esta estructura es la ubicación de los átomos en tres dimensiones. Cuaternaria, en el caso del ARN, se define, se refiere, perdón, a las interacciones que tienen lugar entre sus unidades, ya sea en el expliceosoma o en el ribosoma. Si hablamos del ADN, en cambio, es su más compleja organización en la cromatina. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.